Tercera, if he had come to visit me, past perfect, mire, aquí está el past perfect, tengo if, past perfect, y la resultante, modal perfect tense, modal perfect tense, el verbo modal would, el auxiliar have y el pasado principio, eso es el modal perfect tense. Puede ser would, puede ser could, puede ser should, o puede ser might, póngale ahí a la vida, puede ser might, puede ser should, y puede ser could. ¿No? Y ahí está. You have all the possibilities, ¿no? I would have visited, I could have visited, I might have visited, I should have visited. Tiene las opciones. Pero ¿para qué nos sirve esto? Tercero de bachillerato. Usted tiene que saber estas tres cláusulas para condición, ¿no? Future possibility, present unreal, past unreal. En la primera, usted tiene la primera oración con if en presente, y la resultante will future. Present unreal, presente no real, tiene la cláusula condición if, y en pasado la oración, y la resultante el pasado de will would. La tercera, past unreal, tenemos if, el pasado perfecto, seguido por pasado perfecto, la resultante, el modal perfect tense. Así es la teoría. Y ahí tiene usted las formas básicas de los verbos. Examples. Vamos abajo. Ponce, Alison. Ayúdeme. Had he been there, siga. No está. Siga. Así está, así está. Alison. Perfecto. Lo que me decía la niña Dayana. Correcto. Señorita Dayana, permítame. Ya. Usted dice, had he been there, he could have seen it. Como que no se entiende. Ahora va a entender. Mire, mire, permítame borrar esto. Esto viene del if clause. En vez de had, regresele a su lugar original. Sería he had, ¿no es cierto? Regresele. Sería así. He had been there, he could have seen it. Ahí está. Le regresamos a la forma original. O sea, le volvemos a invertir. He had been. ¿Y qué recuerda usted? Aquí está, mire, could have seen. Es el verbo modal perfecto. Could have seen. Entonces, acá debe estar el past perfect. Claro, pues. He had been es past perfect. Entonces, acá me falta el if. Ya está. ¿De dónde viene entonces? De las cláusulas o las condicionales if. Tercer tipo. Past unreal. De ahí viene, mire eso. Si usted me entendió esto de las cláusulas condicionales, entonces me va a entender el inversion. Lo que dijo Dayana. Le suprime if. Le invierte had. Ya está. Eso es todo. ¿Para qué nos complicamos? Siga, por favor, Rodríguez, Juan José. Rodríguez. ¿Dónde está el presidente? I go do the good things. Ok. Vamos a ver si me he entendido. Salán, Melanie. Regrese a la forma original. ¿Dónde está el presidente? I could do the good things. Siga. Inviértale otra vez. ¿Cómo queda? Ahí está, ahí está. Siga. I were. I were being there. Could have seen it. Ahí está, ahí está. I were. Solamente regresa después del sujeto. Ay, ya está. I were the president, coma. Dice arriba, dice. Ay, ¿cómo dice? I could do the good things. Good things, correcto. Ya está. Lo único que hacemos es regresar el web. No, 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 no. Ahí, ya está. Pero analizando lo que le dije anteriormente. I were the president, I could do the good things. Ah, were, pasado. Could, pasado de can. Entonces, aquí le pongo el if. Y tengo el segundo caso. If I were the president, si yo fuera el presidente, I could do the good things. Podría hacer las buenas cosas. Pero usted me dirá, pero teacher, ese were está mal, pues. Debería ser if I was. Tiene razón. Pero la gramática es tan interesante, la gramática inglesa. La regla dice, aquí le pongo. Cuando usted tiene if closes, o conditionals en es. ¿Sí? En el segundo tipo. Use where. Utilice where. Utilice where. En las pruebas del FCI, que se llama Diana, nos ponen estas trampas. Si usted no reconoce los if closes, usted va a decir que no. Ahí debe ser el I was, pues. Claro, gramáticamente. Pero usted ya sabe ahorita. Si no sabía, de pronto. If closes, conditionals en es. Segundo tipo. Use where. Usted dice, if I were. If you were. If he was, no. If he were. Por favor, es una excepción. If he were. If she were. If we were. You were. They were. Solo porque son conditional sense. ¿Listo? No se olvide. A ver, Diana. Claro, usted tiene que reconocerle si es en pasado. Y el pasado would sería, o could sería el present and real. Correcto. Perfecto. Sida es Cecilia. Perfecto. El ejemplo está bien. Pero solo aquí, por favor. Porque usted me dice. No, es que el profe Fren dijo que está bien si yo digo, he were. Cuidado. Cuidado. Va a pasar eso. No, es que Fren me dijo, he were, que está bien. Sí, pero cuando usted tiene las condiciones, por favor. Cuando le pone if, ya. Cuando le dice, sí, usted le condiciona, ¿no? Si, si estuviera aquí, le caigo a brazos, ¿no? ¿Cierto? Si estuviera aquí, pero no está. Vamos a la siguiente. Ayúdeme. Salam, Melania. Toscano. Toscano. Where he. Where he, my brother. Lea, por favor. Lea, lea. Where he, my brother. I would support him to reach his dreams. Ahora, vamos a la original. Vuelva a invertir. ¿Cómo quedaría? He. Where he. Where he. No, invertir de otra vez. Al estado original. Sería, he were. He were. My brother. My brother. I would. El resto queda igualito. I would. Support. I would support. Him to reach his dreams. Puntos punsivos, ya, por el tiempo. Listo, ahí está. He were my brother. I would support him to reach his dreams. Esta que es, que hermosa oración, mire. Usted le pone if. Porque así debe estar. Porque de ahí viene. Si él fuera mi hermano, yo lo apoyaría para alcanzar sus sueños. ¿Qué le parece? Qué belleza de oración. If he were my brother, I would support him to reach his dreams. No, y le ve que es el vecino, no puede hacer nada, ¿no? Está por ahí en las drogas. Qué sé yo, ¿no? No podemos hacer nada. Pero un consejo sí vale, ¿no? Should you go there, I will go with you. ¿Cómo sería la original? A ver, ayúdeme. Vaca, Luis. Vamos, Vaca, Luis. Should. ¿Le ve y después le digo? Sí, sí, sí. Should. Should you go there, I will go with you. Ok. Original. Sería, you should go there. Mira, y sigue. Ajá. You should go there. ¿Cómo? I will go with you. I will go with you. Perfecto. Ya. Excelente. Ahora, como estamos de las cláusulas div, de completo if. Y dice, if you should go there, I will go with you. Oh. Si usted no tiene should, porque esto sería incorrecto. ¿Sí? Entonces, aquí va ya la astucia suya. Aquí ya va su contingente. If you go, sería nada más. If you go there, coma, I will go with you. Ahí está. I will go with you. Porque usted dijo, el profe arriba, dijo el profe, que if, future possibility, ¿no? If, va en presente. Entonces, debe estar así, pues. En presente. Y la siguiente, futuro, resultante. Si, si yo voy allá, yo iré contigo. If you go there, si tú vas allá, I will go with you. Claro. Para cuidarle o cuidarlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿se acuerda que había un ejercicio de los ejercicios que hicimos en clase? No sabíamos de dónde sale este should. ¿Se acuerda que nos dejamos, nos quedamos ahí? Y dice, the should, ¿de dónde sale? De ahí sale, ¿verdad? ¿No? De aquí sale. Cuando usted sugiere algo, de if closes, mire, if you go there, si te vas allá, mire contigo. Ahí, cuando usted tiene present, en este caso, future possibility, esta condición le cambia a should. Y eso es todo, ¿no? Esto, póngale aquí una, una sombrita ahí para que no se olvide. Haga la captura. Y terminamos. Listo, a ver, otro grupito, por favor, me dice. Ya está listo, organizado, otro grupo. ¿Quién más? Dice. A ver. ¿Se vale un grupo de cuatro? ¿De cuántos? ¿De veinte, no? De cuatro. De cuatro, es que, verá, el problema es que si hay un grupo de cuatro, va a haber otro grupo de seis. Y ahí se me va a coordinar todo. A ver, deme los nombres. A ver, Salán. A ver, ¿cómo es que es? Salán, ¿no? Salán, ya. Toscano. Toscano, ya. Velázquez. Velázquez, listo. Y López Nairobi. Y López, López, López. Nairobi, ok. Listo. Profe, tenemos también otro grupo que es. Listo, listo. ¿Quién es el jefe? Yo, Vázquez Itán. Vázquez, ya, listo, Vázquez. Siga. Lagos. ¿Ya? Lagos, Juanjo. Juanjo, ¿quién, Juanjo? Juan José Rodríguez. Ah, ya. Rodríguez, dígame. Yo que no le entiendo el Juanjo. Ya, Rodríguez. Bueno, son los dos Rodríguez. Majo y Juanjo. Ya, ya. Entonces sería Rodríguez. ¿Los dos Rodríguez? Sí. Ah, ya. Rodríguez, Rodríguez. Ya, listo. Y Josué Cajas. Cajas, listo. Ahí sí le entiendo, Cajas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Entonces, tercero B. Por favor, Salán, Toscano, Velázquez, López, Nairobi, de la uno a las seis. Anote, por favor. Vázquez, Lagos, Rodríguez, Rodríguez, Cajas, de las siete a la doce. Ya estoy dándole las preguntas, ¿no? Otro grupito. Nadie más. Sí. Me faltan tres grupos. A ver, repito, por favor, mi ayuda. Vaca, Luis. Y el grupo de la veintiocho a la treinta y cuatro. ¿Sí estoy bien, Luis? Sí, Luis. Ya, listo. Ayo Delgado, Díaz, Ponce, Viteri, Vargas, de la uno a las seis. ¿Sí estoy bien? No, ya me equivoqué, ya me equivoqué con el tercer grupo. Salán, Toscano, Velázquez, López, Nairobi, me equivoqué con ustedes. De la trece a la diecinueve, por favor, porque ya he designado de la uno a las seis. Salán, Toscano, Velázquez, López, de la trece a la diecinueve, corrigen. Vázquez, Lagos, Rodríguez, Rodríguez, Cajas, de la siete a la doce. ¿Sí? De la siete a la doce. Y me faltan dos grupos, dos grupitos. Bueno, hasta que se organice, por favor, le comparto un link. Ahí va, le comparto un link. Se me perdió el link. Ya, acá está. Este es el link. Abra una página Google para pegar este link. Veamos, veamos dónde estoy aquí. Ya, compartir. No, chat, quiero decir. Chat, chat. Uy, no se activa el chat. ¿Y ahora? Ah, ya, ya se activó. No, chat. Ah, ya se activó, ya. Permítame todos pegar el link. Y se fue el link. Ya, active ese link, por favor, en su compu. Ahí va, ahí va. ¿Qué va a hacer? Dice así. Dicen una pregunta. Digan. ¿No estamos en computadora? ¿No están en la computadora? Yo no, Liz. Yo estoy desde mi celular. A ver, permítame un ratito. Ya, no se preocupe. Ya le comparto acá. No se me, no se me estrese, por favor. Ya, ya le comparto. Espérenme un ratito. Gracias, Liz. A ver, permítame. Ese link está más complicado. Le mando uno más facilito. Ahí va el segundo, el segundo. Pegado. Ese, el segundo, por favor. Ese es el que quiero que trabajemos. A ver, veamos si es cierto. Ese es, este es. Este, este, por favor. El segundo link, por favor. Ese donde dice, inversion exercise, exercise number one. Ese, por favor. ¿Listos? Ya le comparto a los que no pueden tener acción a la computadora, ¿no? Permítame. Ya, este, por favor. Este de aquí. ¿Me confirma, Dayana? ¿Sí se ve? Ah, ah, no. ¿Me avisa? Ya, ahí sí. Ya, listo. Ahí, por favor. ¿Qué debe hacer? Facilito. Los que no tienen computadora, mirenla acá adelante. Los que sí tienen acceso, trabajen. John had never been so much. A ver, a ver. John had never been to such a fantastic restaurant. Haga inversion. Transforme. Ya vimos, ¿no? Ya vimos, ¿no? A ver, escriba, entonces, los que tienen computador. Los que no, me dicta, por favor. A ver. Dícteme. Vargas. Stephanie. John had never been to such a fantastic restaurant. John nunca ha estado en ese fantástico restaurante. Dícteme. Vargas. Stephanie. Sí. ¿Cómo quedaría The Inversion? Never. Never, yeah. Had been young. Had been. Had been young o had John been. Had. John been. Eso. Had John, porque solo es el verbo, el auxiliar, ¿no? Ya, eso sí. Ya. John. ¿Ok? Never had John. John been to such a fantastic restaurant. To such a fantastic restaurant. Perfecto. There you have. You see? So, The Inversion is never had John been. Ahora vamos a ver si es cierto. Ponemos show. Primero, check, ¿no? Y show. Correcto. Mire, qué bien. No, no pondrá el show, ¿no? Por favor, no, no. Primero hágalo, a ver si es que se... Acierte de ahí sí. Muéstrenlo, cómo ha sido. Velázquez, ¿yosel? Yosel. Yosel. No está, ¿no está, Yosel? No está. Viteri, Carla. Viteri. Sí, le dicen. Ok, Carlita. Aquí dice... I, in no way, want to be associated with the project, with this project. ¿Cómo sería the Inversion? ¿Me dicta? In no way. Ok, in no way. It is present. In no way, want to be. No sé si estará bien así. In no way, want to be associated. I want to be, sería. Veamos, veamos. Yeah, you say... You say, in no way, want I to be. Se escucha medio feo, ¿no? In no way, do I want to be, maybe. ¿No es cierto? Entonces veamos cómo es. Sí. Si me equivoqué, ya me ponen cero ustedes. Ya me equivoqué, ¿ve? So you say, in no way, do I want. Si ve, ha sido necesario auxiliar, ¿no? Listo, vamos. Carlita, ya está. Ethan Vázquez. Vázquez. Diga. They had no sooner eaten dinner than the ceiling crash onto the dining table. Mire, se les cayó el techo. So they had no sooner eaten dinner than the ceiling crash onto the dining table. Se les cayó el tumbado. Yeah, in version, dícteme. Eh, no sooner had, no sooner, no, 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 no. Had they, ¿cómo, a ver? No sooner had, no sooner had, had they ate dinner. Eating dinner. Dan the ceiling, no pasa nada ahí. Grand the ceiling crashed onto the dining table. Ahí está, mire. Cruzo dedos a ver si no me he equivocado, si no me ponen el cero a mí. Veamos, veamos. No, ¿qué pasó? No sooner, claro, pues. No sooner had they eaten dinner done. Dan, ¿y qué fallé, qué fallé, veamos? Se me cayó el dan, pues. Se ve. Y ten dan. Sí me dictó usted, ¿no es cierto? Este, si no le pongo el cero a usted, Vázquez. Y tan. Sí me dijo dan. Sí. Sí. Entonces, póngame el cero a mí, ya. Listo, listo. Vamos. Mendoza, Carol. Dice. Present. I had scarcely, no, scarcely finished writing my essay when the examiner announced the end of the exam. Entonces, dice, yo había scarcely, no, finished writing my essay, con temor, he terminado mi ensayo, when the examiner announced the end of the exam. Cuando el monitor de la prueba ya dijo, se acabó la prueba. Entonces, ¿cómo sería? Vícteme. Scarcely, no, scarcely, scarcely, siga, ¿qué más, scarcely? Finisher, writing. No, 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 tiene que invertir, tiene que invertir. Usted tiene I had, invierta, invierta. Siga. En cuál, este, Dayana, en cuál me está hablando, de la, de la anterior, no, ahí sí está, la 3, mire, tiene I had, I. Ah, no, dicen, era en la 3. ¿En cuál, en cuál? En, en la primera, no, 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 en la primera. En la primera es present, en past perfect, en la segunda sí va el do, sí, sí, va el do. Esa es la que me pusieron cero ustedes, no, digo nomás. Ya, vamos. Scarcely has. Has I, o had I, ¿qué mismo? Carol. Ahí sí sería Finisher, dice, o no. Sí, claro, tiene que estar segura, antes de que usted diga el sí. Tiene que estar segura, verá, cuidad. Ya, siga. Siga. No sé cómo se pronuncia. Sí, sí, bien, siga. When the examiner is the end of the exam. Ok. Y aquí usted practica la escritura, ¿no? Ya, ahí está, punto sería, ya. Veamos si es que está bien, ¿no? No, está mal. Scarcely had I finished writing my essay when the examiner announced. ¿Y dónde estoy equivocado? A ver, si me ayuda a ver. De pronto eso es la escritura. De pronto me equivoqué. Had, está bien. Had I finished, perfecto. Claro, pues aquí, mire, solo la S me faltó, pues, ahí está. Me faltó la S, pues. Ya, bueno. Y así usted tiene de las 5 a las 10, ¿no? Termine, por favor. Termine. Otro grupito, si me da los nombres. ¿No? Ya, entonces, estamos listos. Este grupo para el día lunes en Ahora Texto vamos a trabajar. Y ahí nos quedamos. Listo, jóvenes. Tenga un feliz fin de semana. Cuídese mucho. Esos deberes pendientes, niña Albita. Mi compañía. Dígame. Eso es decir, los deberes le puedo enviar y que me califique sobre eso. No, capaz que yo no puedo entrar casi toda la semana, por lo que se me perdió el teléfono. Deme su nombre. ¿Apellido? Cuazapú. Cuazapú. Listo, joven. Aquí le anoto. Va a entregar deberes. Deberes. Ya, listo. Soy pendiente, Cuazapú. ¿Quién más? Dice yo, yo, Velázquez, sí estoy, solo que justo timbraron mi puente. ¿Qué nombre? ¿Vázquez? Velázquez. Perdón, Velázquez. Ah, ya, sí ha estado. ¿Y por qué no me contestó? ¿Qué pasó? Es que me volvieron la puerta y tuve que ir a ver. Ok, ok. Carol, sí está. Michelle, sí está. María José. María José. María José. María José. María José. Díaz. Díaz. Presente. Ok. Listo, el resto sí está. A ver, déjeme ver si es que está López Adamaris. No me contestó, ¿no? Fernández Steven no me contestó. Matías Cortés no me contestó. El resto sí está. Le decía los deberes, por favor, no se olviden. El 22 de octubre ya no puedo mover, no puedo hacer nada, ¿no? Si usted hoy no me entrega sus tareas, se quedó con esas notas que tiene. Listo, nos vemos, chicos. Bye, bye. Mejorar la nota. Claro que puede. ¿Quién quiere hacerlo? A ver, deme el nombre. Yo le dicen Ayo Shirley. Ayo, Ayo. Claro, Shirley. ¿Por qué no? No me opongo. Pero me avisa, por favor, ¿no? Le presenté la tarea tal. Por favor, revíseme. Yo encantado. ¿Listo? Y lo tengo que hacer al cuaderno. Claro, claro. Para que usted se gane el 10, claro, claro. Listo. Bye, 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 bye. Por ahí tengo un mensaje. De Lorena y yo también le dicen. Claro, listo, listo. Los que quieran recuperar, no me opongo. Listo, chicos. Bye.